Vivo en un sueño despierto Prendo mi leño Las calles siguen sin dueño Y me empeño por darle duro Vivir y escribir Sin miedo a morir Total a todos nos llega Para unos un juego Verbal, para otros un juego Que quema Todos son míos Un agua cercana Claro que es Claro que es Solos son niños Jugando a ser canales Claro que es Antes de estar en la tele Y el radio Yo era ese vago Tatuado, sentado en la esquina Del barrio, tomando Y quemando Oye ese amigo al que tus padres Odian por como se viste Y por como se porta Yo sé que no importa Porque como tú Doy la vida por mi flota Así que cabrones Mejor cierro la boca Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Es que mi vida Son fotos y aplausos Mujeres gritando Rompiendo escenarios Fumando de a diario En el barrio Vuelve al Chile Pero debes de entender Que este MC Tiene un pasado Y en eso está respaldado Así que es en serio Cuando hablo Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Solo son niños Solo son niños Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Jugando a ser canales Jugando a ser canales Solo son niños Jugando a ser canales Solo son niños Jugando a ser canales Gracias por ver el video